Cuatro horas y media de procesión aquí en Aquisla, y así reciben a Padre Jesús. Su fiesta empezó el 24 de diciembre, ahora estamos a 1 de enero de 2024. A toda la gente del mundo, mujeres y hombres, desde niñas, niños, señoritas, jóvenes, señoras, señores, abuelitas, abuelitos, muchas felicidades este año nuevo 2024. Les decía el profesor Fernando Riera Gómez, desde este bonito lugar de Aquisla, Puebla, México, América. Qué bonito se organiza nuestra gente, aquí de Aquisla. Aquisla es ejemplo de cómo pueden organizar su fiesta patronal en los municipios, en las comunidades y en diferentes lugares de nuestro mundo. Muy bonita organización que presenta Aquisla. Estamos a 1 de enero de 2024. De esa manera, anuncian la llegada de Padre Jesús. Qué bonito es Aquisla, donde tiene compañía de mucha gente, de los alrededores, de otros municipios, de otros estados. Hay peregrinos de diferentes lados. Aquí está otra muestra de la espera de la llegada del Padre Jesús. Aquí tenemos dos segurezas de cuetes que vienen desde Chicolapa, cerca de Zacatlán, Puebla. Que Dios se los muestra y que a toda la gente de Aquisla, ya que de alguna u otra forma, se cooperan para hacer su bonita fiesta patronal. Un saludo con mucho respeto, Profesor Fernando Rivera Gómez. 1 de enero de 2024. Un saludo a Profesor Fernando Rivera Gómez. Un saludo a Profesor Fernando Rivera Gómez. Están tronando en señal de la llegada de Cristo Rey. Padre Jesús aquí en Aquisla. Qué bonito. Qué bonito es este lugar. 1 de enero de 2024. 1 de enero de 2024. Qué bonito, qué bonito. Enseguida presentaré un video de la procesión donde van a participar personas que vienen a caballo, en motos, en bicicletas, en cuatrimotos, caminando y en trailers. Cuatro horas y media de procesión que han recorrido diferentes caminos, pertenecientes aquí, a este bonito municipio de Aquisla. Puebla, Puebla, pertenecientes al país de México, continente americano, gente de todo el mundo. Visiten Aquisla. Es un lugar muy bonito donde su fiesta lo hace muy bonito. Que dura un poquito más de ocho días, ya que yo me di cuenta que empezó el 24 de diciembre y ahora estamos a 1 y al día 2 sigue la final de su fiesta patronal del municipio. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, que pasen buenas tardes ahora y siempre, felicidades a todos aquellos que están cumpliendo años, muchas gracias entre todo el mundo. Felicidades, felicidades, no se le das por sol, no ando muera, vamos. Muchas gracias, muchas gracias. Bonitas cuentas, gracias, muchas gracias.